Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y hoy traigo este pequeño homenaje al amigo Carlos Arcade. Este clásico del año 1983 creado por Sigma. Este Battlecruiser M12. Un juego que, como habréis visto seguramente en el título, o incluso si habéis leído la descripción, se sabrá por qué es. Y sí que contar como... no me voy a poner esta vez a contar de los juegos de la misma añada, ni los juegos de esta compañía que alguno habrá. Sí que quiero explicar el motivo por el que decidí hacer este pequeño homenaje. Decir que el amigo Carlos Arcade, una persona que conocí, fue un paria incluso antes que yo. Y... he tenido varios comentarios suyos, lo conozco básicamente de cuatro mensajes de WhatsApp y cuatro mensajes enviados por el... por los comentarios de YouTube y todo esto. Y es un tío, un chaval que tuvo que lidiar, abandonó el grupito de los parias del móvil porque se centró 100% en luchar contra esa mierda que se llama cáncer. Y... cuando parecía que había vuelto, es más, el último mensaje que yo le mandé en una de sus últimas partidas fue decirle que era un gustazo volver a verlo aquí pues al final perdió la batalla. Perdió la batalla y la verdad es que dejó bastante consternado. Yo personalmente con el tema de de la muerte, aunque sé que es una cosa que tiene que venir siempre que fallece alguien conocido, compañero de trabajo algún familiar, aunque sea lejano siempre me deja como consternado un poco el saber que no voy a volver a ver un mensaje suyo o no voy a volver a hablar con él o no voy a volver a saber de él y el amigo Nanorro el amigo Nanorro decidió poner un día un comentario en el grupo de Discord de los parias en el que solicitó, pidió, sugirió que como un pequeño homenaje como un pequeño homenaje le dedicáramos una partida a este juego a este Battle Quizzer M12 un juego que él tiene en su canal un juego que es bastante asequible por lo que cualquier persona como muestra de de respeto de cariño, de afecto como se quiera ver pudiese dedicarle la partida incluso dijo de poner como iniciales KAK que es de Carlos las iniciales de Carlos Arcade es lo que solía solía apuntar él y aunque Nanorro dijo que Carlos que había dicho que la vuelta son seis pantallas cuando me centro en lo que es la partida yo considero que el loop son cuatro vueltas porque no hay más oleadas de enemigos estos enemigos que estáis viendo son los de la primera fase y a partir de la quinta se vuelven a iniciar estos aquí ya hemos metido el crédito y bueno pues lo dicho yo quería explicar un poco yo personalmente no es que lo haya sentido como si hubiese muerto un amigo pero me impactó muchísimo porque personalmente yo también tengo un familiar muy cercano que murió de un cáncer y quería dedicarle esto así que Carleto esto va por ti aunque ya a nivel personal tengo otro juego que le comenté una vez que algún día tendría que ponerme con él y él me lo dijo tienes que ponerte no sé qué para arriba para abajo así por mensajes y ese ya será mi cuando lo haga si algún día me lo consigo terminar será mi contribución ya pero personal ¿vale? por la poca ya digo poca relación que tuve que tuve que tuve con él pero para mí la mínima relación no tiene por qué ser el hecho de de olvidarlo pronto y como veis ya han pasado unas semanas que yo sepa Nanorro y el caidor antes son las únicas partidas que he visto por ahora sé que Mogue también tiene una y algún día subirá no sé si cuando se sube este vídeo ya la habrá subido pero considero que da igual el tiempo que haya pasado el echar una partida a este juego y hacerle este pequeño homenaje pues realmente a nosotros nos cuesta bien poco y yo creo que si hay algo por ahí arriba y Carleto lo ve seguro que le saca una sonrisa bueno pues dicho esto que el juego ya ha empezado decir que el juego tiene un mando de 8 direcciones y solo un botón en el que podemos disparar esos proyectiles hacia abajo aunque tiene un mando de 8 direcciones solo nos podemos mover en 2 izquierda y derecha porque como veis somos este barco que va subiendo el nivel de la marea y va bajando y nuestro objetivo es matar un cierto número de enemigos que están marcados en ese cuadrito que ahora pone 0-0 arriba a la izquierda bajo nuestra puntuación bien segunda fase independientemente del escenario que se vea porque si miramos el lubia por escenarios creo que incluso es más corto creo que solo hay 3 escenarios pero bueno decir que hay 2 cosas que hay que tener en cuenta durante el juego una es que nos pueden tirar proyectiles que explotan cuando llegan al agua como por ejemplo las minas esas cordas que hay abajo que se elevan que acabo de matar una o esas pequeñas verdes que tiran los submarinos a los que nos enfrentamos o esa especie de tridente que habéis visto una especie de aguja que cuando salen salen y voltean en el aire y nos impactan eso es lo que realmente nos puede matar realmente si os fijáis las minas que hay abajo grandes que suben dejan el hueco abajo no sé si cuando se acaban las minas esas del suelo te quitan una vida si te dan la pantalla como pasada o si realmente no pasa nada simplemente se queda todo lleno de agujeros y ya está pero bien decir que si os habéis fijado vale hay unas ciertas naves como estáis viendo ahora una rosa que no le llego a dar ahora y voy a explicar porque hay dos tipos de naves diferentes está una nave que es un bonus de puntos en el que aparece una nave roja con una especie de taladro en la punta abajo grande y luego salen como unas pequeñas que van cambiando de formación vale que son siempre las mismas unas pequeñitas rojas y verdes eso realmente es un bonus de puntos y podemos conseguir si matamos las cinco naves pequeñas unos 3200 puntos en el último golpe más aparte 1000 extras esto que estáis viendo ahora veis dos premolas de abajo nos dan 1000 puntos y ahora esta si las llegamos a destruir todas el último nos da se van multiplicando por dos la puntuación o sea dan 200, 400, 800 1600 y 3200 la última y luego esta que veis abajo que lo que ha hecho cuando yo la he matado es una de estas naves enemigas que se convierten en grande y pasa por abajo hace como una ida una vuelta y se vuelve a ir como veis la música ha cambiado y los enemigos no me disparan mientras dure la música si conseguimos matar esa nave grande las naves se quedan durante un tiempo como aturdidas y no nos disparan por lo tanto es más asequible hacer un poquito de limpieza si no recuerdo mal ahora lo veremos cuando cambiemos de fase porque ahora me matan y como veis cuando te matan los enemigos que has eliminado de esa fase los sigues conservando o sea ahora me quedan solamente me quedan estos tres que se ven en pantalla y si no recuerdo mal cada oleada de enemigos o cada fase son 40 enemigos bien queda uno ahí se lleva el pepinazo y ahora pasaremos si os habéis fijado esta es la última oleada de enemigos diferentes ¿veis? esta especie de cochecitos con luces rojas abajo no sé si intentaban representar que eran los motores a reacción o algo pero bien como veis el comportamiento de los enemigos pueden ir más rápido disparar más o menos pero básicamente es el mismo solo cambia el sprite y la velocidad a la que hacen los impactos ahí está el bonus otra vez fijaros ahí como estoy machacando aquí sí que consigo todos los puntos porque es importante intentar sacar todos los puntos que se puedan si quieres prolongar la partida porque a 30.000 y a 60.000 puntos te dan una vida extra ¿vale? estoy a punto de tocar ya la vida de los 60.000 y ahora cuando veáis cuando caemos esta oleada y empecemos la quinta veréis que los enemigos vuelven a ser los de la primera fase entonces yo considero que a efectos prácticos o sea efectos de este juego tener loops porque te van nombrando las fases por número no es como dijo Carlos en su partida 6 oleadas sino 4 el loop entonces yo por ejemplo creo que Nanorro se lo comenté el día que hizo el directo Nanorro hizo 9 y se lo comenté en su vídeo de youtube que yo considero que él le ha dado dos vueltas que realmente realmente me suda la polla haberle dado una vuelta dos vueltas aunque no hubiese llegado a hacerlo porque ya veréis que aunque no aunque no llego a darle llegar a terminar la sexta fase llego a la sexta fase y me quedo a poco de terminarla que lo hice en una noche esta partida con el ahínco de llegarla a subir pero comentándolo que lo estuve comentando con Moe que estaba en el ¿veis? nuestros enemigos son los de la primera fase digamos que podría haberle dado un tiento y seguramente el loop hubiese caído y si hubiese tenido que tardar cuatro días para darle un loop los hubiese dado porque la causa lo merecía pero es que realmente como os comento a mi la sensación que me da porque este escenario si recordáis es el de la segunda fase se está repitiendo ya el escenario ¿veis? ahí está la nave grande que aquí no le he conseguido impactar y ahora este se convierte en enemigo otra vez normal y vuelvo a ver aquí no ha pasado lo de la música porque no me lo he conseguido cargar bien pues lo que os estaba diciendo entonces el el juego realmente para darle un loop o sea terminar esta cuarta fase ahora considero que en esta quinta fase que están saliendo los enemigos ahora esto ya le estás dando la segunda vuelta no lógicamente no la termino me quedo a la mitad porque ahora saldrán los submarinitos rosas que han salido en la segunda fase que será porque sí que llego a la sexta pantalla pero yo en lo que hablamos considero que el loop el loop queda ahí y y por lo tanto pues con esta con esta se queda porque para mí es suficiente porque para mí es el dalle como os he dicho si algún día consigo ponerme con ese juego y eso sí que será como como un homenaje como un homenaje personal ya no personal no por la iniciativa que hizo el amigo la noro que a mí me parece una iniciativa preciosa porque porque cuesta poco hacer el detalle y puedes que puede que pienses que hayan grupitos puedes que pienses que al poder está bien lo que sea pero pero perder un colega en este caso de 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 compartir afición y que si os pasáis por el canal que seguramente os dejaré el enlace a su partida a este juego y a su canal en general si no lo conocéis cuando lo oigáis hablar y lo oigáis comentar las partidas veréis veréis que 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 os va a llamar porque da la sensación de ser un un tío genial vale cuando está comentando y como veis aquí coment eh lo apunto sus iniciales las de Carlos Arcade no sé si realmente es K con K o al final es con C no lo sé pero bueno gente lo dicho eh no me voy no me voy no va a ser esto una partida normal como habéis visto he divagado bastante aunque es una partida pequeña poco tengo que explicar de este juego y lo dicho Carleto si estás por ahí si si hay algo ahí arriba y lo ves espero que que te haya gustado que se te va a echar de menos aunque sean comentarios en Youtube y algún y algún mensaje en Discord o incluso hubieses vuelto al Whatsapp y y lo dicho espero que 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 como homenaje pues te haya gustado tanto la iniciativa de que tuvo a bien decir Nanorro como como las partidas de la gente que que nos hemos unido a a este a este pequeño homenaje así que bueno gente sin más mi paz os dejo mi paz os doy recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene un gran abrazo y nos vemos un gran abrazo